¡Suscríbete al canal! Un poquito Vámonos por aquí ¡Ay no ma! Estos compas ¿Qué les pasa? Bien, o sea, ni te... No puedo creerlo Mantente a la derecha Gracias por esas reacciones Y esas compartidas, ojo Un poquito Y gracias por esas compartidas también Que huele con estos mains Ojo Continúa a la izquierda Vámonos acá adestrado Hasta la izquierda ¡No manches! Ya son más de las cuatro En el juego Y apenas vengo aquí ¡Ojo! Vale recto Ojito Ahorita donde me pueda estacionar Voy a ir a ponerle El mix al bro Dice jamás ando yo Ojito Vámonos Tensos y violentos No lo sé ¿Qué me parece esa morra? La neta Gustaba Para A mí Ojito Gracias por esa reacción Si te compartida No, por esas reacciones Más bien dicho A Mari de Guerrero Ojito Mi amor Bebecita Mi amor ¿Cómo anda? ¿Qué hace mamita? Chula Hola mi amor Chiquita bebé ¿Cómo andas? Bien Bien ¿Y tú chiquita? ¿Cómo andas? ¿Eh? Dice juegas el free No, no lo juego Gira a la derecha Yo ando aquí Muy bien ¿Y tú qué onda? ¿Eh? ¿Dónde andas? ¿En qué stream andas? Andas jugando Cotsito ¿Verdad? Esté preparado Para girar Andas jugando Cotsito Gira a la izquierda Ojito Es neta Estallándote bebé Igual que yo Cariño Gracias por esas compartidas De verdad Muchísimas gracias Ojito Te lo agradezco mucho Sus ojos Oye ¿Y qué onda con esa foto que subiste? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿En serio? ¿Te pretendes así Perforar y tatuar? No hombre Ojito Es neta Es neta Fabián ¿Qué? ¿Qué onda Fabián? Ojo Aguas Uy 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 Le pegué feo al camión Fabián Riquelme ¿Qué onda amigo? ¿Cómo andas? Muy bien ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dice Anda comprando unas tortas Ojito Tráeme una de pierna Una de pierna con quesillo ¿No? Dice Hola amiga ¿Cómo estás? Ojito Gracias amigos Por esas reacciones Y compartidas Muchas muchas gracias Ojito Ciudad Coahuila Ojito Fabián Fabián Muchas gracias por ese like Ojito Creo que Fabián Riquelme Es lo por aquí No, no es cierto Lleva 143 días Llevando la página Ala En serio Vaya Vaya Esa es chido Les digo que ya no me acuerdo de tanto Nombre Y ya escuchando puro pesa pluma aquí Fabián Riquelme Bien, gracias ¿Y tú? Ojito Estoy preparado para girar a la izquierda Ojo Vámonos por acá de este lado Perfecto Perfecto Vamos a sacar un poquito el dron ¿No? Porque creo que esto bien merece la pena Porque son las nuevas reconstrucciones del Team Reforma Ojo Perfecto Ahí estamos No, amigo No juego el free Ah, la bestia Uy, 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 uy No, mi Jorge Amarro Ya no juego free player Ojito ¿Qué camión llevamos? Llevamos este bonito Longstar Ay, güey Ojo Iba a traer la edición de Harley Davidson Pero Me acordé que tiene un problema ese camión Y no lo han ajustado Espero que traemos este bonito Longstar Qué ojito En persona, la neta Se ve imponente Ojito Roxa A 503 Ojito Ah, güey Dice Follow Witch Y hola Ojito 275 días Vaya, vaya Dice Te faltó traer un Fretliner Cromado Creo que por ahí tengo uno Dice No quieres jugar Yo te enseño Déjame ver Déjame ver Porque quiero Si lo aprendo a jugar Pues lo traemos al canal No, o sea No nada más American Y necesitamos La manera de meterlo A jugar aquí en la computadora Continúe a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Alejandro Hernández Ojito Saluditos Dice, yo igual juego Free Fire En serio Ala O sea, me están incitando A que yo juegue Free Fire Con ustedes Si lo transmitamos Podría ser Podría ser El Free El Pushy O el Code Cualquiera de esos Podemos traerlo Ase al canal Además Déjame saber Cómo Cómo lo instala En la computadora Y sin ningún problema Dice Yo pongo todo rojo Ojito Dice Yo pronto Volveré a hacer Directas Ala En serio Vaya, vaya Gira a la derecha Ala, ves ya Mira por aquí Ojo Uy, no Y se viene un agua Dice Jugamos Free Y O sea Aquí 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 los Uno yo Aquí Ya se van a poner Juega Fue Fire Un retiro Es correcto Vaya Rector Dice Manda tu ID Es correcto Yo tenía O tengo No sé si tenga O tengo O como se diga Pero yo tenía Mi cuenta De Code Mobile Va que vaya Yo te escribo Yo te escribo Vale Y buen provechito Cena rico El Amazon Prime Ojo Vean toda la frontera A la bestia Y venimos bien cargados Uy Hola ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uy ¿Por qué se abrieron así? No lo sé Rick Ese es tan bueno Ese es tan bueno El Free Fire ¿En serio? Ojito Pues a ver Vamos a Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No Tengo bien Contemplado Que día Pero Y se te faltó Traer un tren De carretera Híjole Es que Por donde vamos a pasar Ahorita Si estaba Medio complicado El asunto Pero Pues un día de estos Un día de estos Igual Hacemos un tren De carretera Me estaban diciendo Que querían Una ruta Para el día de mañana Desde Miami A New York Ya tenemos Esa parte de ahí Ojo Y vamos a ver Si podemos traerla ¿No? Ojito Vamos a alcanzar Este compilla Este vato loco Este vatito loco Porque Uy no Tenemos que frenarlo Tenemos que frenarlo Ojo Ojo Oye wey Ojo 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 Gracias por ver el video